esta es la Gili Star Ray que muy pronto vamos a estar viendo en Perú es una SUV que mide 4 metros con 67 de largo tiene un diseño muy atractivo bien agresivo se le ve muy moderna también en el interior el diseño es totalmente futurista minimalista en donde todo se concentra en una sola pantalla todas las configuraciones información del vehículo va a llegar con un motor de 2 litros turbo con 218 caballos de fuerza y 325 newton metro de torque con caja automática de 7 velocidades de doble embrague tracción delantera esto la va a posicionar como una de las más potentes dentro de su segmento además va a llegar con precios muy competitivos y sobre todo ofreciendo una muy buena propuesta de valor buena relación precio producto y a continuación vamos a conocer algunas de las características de este modelo por fuera la Gili Star Ray cuenta con un estilo muy moderno en donde destacan una serie de detalles que le dan un aspecto dinámico y futurista mide 4 metros con 67 de largo con 1 metro 90 de ancho y 1 metro 70 de alto tiene 2 metros con 77 de distancia entre ejes y 19 centímetros de despeje sobre el suelo se construye sobre la plataforma modular CMA de Gili con la que logran optimizar el espacio interior entregar una buena experiencia de manejo y es muy efectiva para absorber impactos junto al chasis al igual que el exterior el interior se ve moderno con una configuración minimalista en donde los datos de viaje se proyectan en un tablero de instrumentos digital y la pantalla del centro de muy buen tamaño se encarga del sistema multimedia con diferentes configuraciones se percibe mucha sensación de calidad tanto en materiales como en acabados con excelente integración de paneles gracias a sus dimensiones y plataforma ofrece buen espacio interior y una capacidad de carga en la maletera de 650 litros entre lo destacable en cuanto a equipamiento se puede mencionar un hair up display sistema de sonido premium ajustes eléctricos para los asientos delanteros con calefacción y ventilación además de memoria para tres conductores en el caso del asiento del piloto sistema de iluminación ambiental sincronizado cargador inalámbrico con hasta cuatro tomas de usb techo panorámico entre otros elementos en lo que es seguridad equipa lo básico frenos con abs y evd control de estabilidad y de tracción asistente de arranque y descenso en pendientes seis bolsas de aire con ganchos isofix cámara y sensores de estacionamiento y cuenta con asistencias avanzadas a la conducción como control de velocidad crucero adaptativo con control de luces automáticas detección de peatones con frenado autónomo de emergencia entre otras asistencias adicionales mecánicamente puede equipar un motor 1.5 o 2.0 ambos turbo cargados pero a perú se confirma la llegada del 2.0 turbo de cuatro cilindros con 16 válvulas e inyección directa asociado a una caja automática de siete velocidades de doble embrague y tracción delantera bien primeras impresiones detrás del volante de la gilby star ray estamos en este circuito que realmente no nos deja exprimir al máximo todo lo que podría dar pero podemos darnos una idea de cómo se desenvuelve la dirección eléctricamente asistida responde bien se le siente una suv con una configuración balanceada entre confort con cierto dinamismo tiene un motor dos litros turbo de cuatro cilindros capaz de producir 218 caballos de fuerza y 325 newton metro de torque asociado a una caja automática de siete velocidades de doble embrague que responde bien vamos a ver cómo absorbe la suspensión y nada mal se siente que el motor tiene buena contundencia desde abajo un torque bastante agradable interesante cómo se desenvuelve ahora vamos a hacer una pequeña prueba de aceleración no tenemos tanto espacio como para llegar a los 100 kilómetros por hora pero vamos a ver acelerador a fondo se demora un poco el turbo en cargar pero no está nada mal se siente que tiene potencia y torque suficiente como para mover el peso de este vehículo estas fueron unas primeras impresiones detrás del volante de este modelo que próximamente llegará a nuestro país así que amigos de inside autos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo de ser así no se olviden de darle clic al pulgar hacia arriba o dejar un me gusta tampoco se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando estemos subiendo un vídeo nuevo hasta la próxima